Sí, bueno, la idea sobre todo es poder ubicar en los medios, en lo social, que esta pandemia no solamente ha traído grandes problemas y ha profundizado otros que ya existen, como la precariedad económica en algunas zonas, sino que bueno, que la sociedad, los sujetos y con ayuda a veces de los psicólogos podemos empezar a implementar algunas soluciones a estas problemáticas que aparecen en lo cotidiano, ¿no? Justamente nos interesa visibilizar eso, porque bueno, en los medios muchas veces por la situación que vivimos, en algunos medios solo se muestra lo que está mal, lo que no funciona, los problemas, que por supuesto son muchos, pero nos parece importante a nosotros los psicólogos poder plantear que esas cosas también tienen solución y visibilizar nuestro trabajo, porque también ha sido invisibilizado como sector de salud en medio de una pandemia sanitaria y es para lo que nos hemos formado, ¿no? Se habla mucho de los médicos, de los enfermeros y nosotros también estamos en primera línea de atención y ha subido muchísimo la demanda y es mucho lo que estamos aportando a la problemática. Entonces, bueno, en ese marco la campaña es un modo de acercarnos a estos problemas que hay en lo social, en tiempos de aislamiento social, un acercamiento subjetivo, vamos a decir, ¿no? Es decir, aunque haya que estar aislados por los cuidados correspondientes a la pandemia, no significa que no podamos acercarnos o hacer llegar a modo de abrazo simbólico a estos sectores que lo están pasando realmente muy mal, bueno, como comunidad, un aporte, ¿no? Bien, licenciada, en este contexto, ¿vienen trabajando ya con este tipo de campañas? ¿Cómo surgió la idea en particular? ¿Tienen antecedentes con eventos de esta magnitud? Y bueno, el colectivo PSI es una organización relativamente nueva, pero bueno, ya hace como dos años que nos empezamos a encontrar y a conversar y a armar algunos proyectos, estuvimos más bien abocados a la comunidad PSI, pero bueno, siempre estamos preocupados y cada uno de los integrantes trabajando no solamente en la atención de consultorios, sino también en las instituciones, en el ministerio, en la comunidad, entonces bueno, es un deseo y un interés este del acercamiento a lo comunitario, que lo hacemos en los ámbitos laborales y que lo hemos podido ahora articular a esta organización que tenemos. Así que bueno, somos alrededor de 20 colegas que siempre estamos en conversación sobre cuestiones de la actualidad, también organizamos espacios de formación, nos hemos presentado elecciones en el colegio, bueno, son varias las líneas de proyectos que tenemos, por supuesto con la pandemia se va de a poco como se puede, pero bueno, estamos en movimiento, que es importante. Ustedes en este caso están colaborando con el comedor Todo por los Niños del barrio La Rivera y el asentamiento Migauchito, que por ahí muchas veces no reciben el aporte social, desde lo económico, por ejemplo, desde la política o de algún sector en particular, y están en una situación por ahí de olvido y esta es la importancia de colaborar y ayudar. ¿Han tenido la posibilidad de recorrer esta zona, de conocer las inquietudes de este sector en particular? Sí, justamente elegimos estos dos puntos después de un recorrido por la zona. El barrio La Rivera está, digamos, pasando el Malbran, en esta rotonda donde hay un IPS al frente, como si uno saliera para La Rioja, y el asentamiento Migauchito está en motobotello, bien al fondo, pasando el barrio Alem. Hemos elegido estos dos puntos porque si bien es mucha la precariedad que hay en las comunidades actualmente, y eso no es nuevo igualmente, es parte del sistema que tenemos en lo social, ¿no? Que hay los sectores que atraviesen desanclajes laborales, sociales y económicos, pero hemos elegido estos dos puntos porque muchos otros comedores hacen la olla popular diariamente por recibir algún aporte del iglesia o del Estado. Estos dos comedores son sectores de vecinos que no están recibiendo ningún tipo de ayuda, como usted dice, donde la olla llega y alcanza cuando, si se alcanza para 10, para 10, para 15, para 15, o sea que lo que nosotros aportemos como comunidad, de eso va a depender cuántas familias coman ese día. Y es una olla que no se hace todos los días, se hace cuando hay recursos. Por eso elegimos estos dos sectores, porque consideramos que tienen la organización para llevar a cabo la distribución de las donaciones, pero a su vez también la necesidad de recibirlas, ¿no? Bueno, sobre todo son mujeres y niños lo que uno puede ubicar cuando va, son mujeres que a veces han sido víctimas de violencia y han salido con lo puesto de su casa, hay niños descalzos, con este frío y la lluvia se moja las casas y los habitáculos que ellos tienen, que por eso también además de ropa pedimos nylon, tarimas, que son los elementos con los que se pueden hacer mejoras edilicias, ¿no? En este contexto tan de frío. Y bueno, y mucha gente sin trabajo, que como te digo, familias que muchas veces no acceden a su plato de comida a diario. Entonces, por supuesto, no se puede mitigar ese problema, pero sí es una manera de apoyar esta red que ellos han hecho como vecinos, porque no solo tienen precariedad las comunidades, también tienen mucha potencia cuando se organizan. Entonces, apoyar eso como psicólogos y ayudar a desarrollar ese tipo de acciones tiene que ver con la salud mental comunitaria. Ahora, licenciada, ¿qué es lo que están solicitando para sumarse a la colaboración? ¿Cuáles son las líneas o redes sociales donde la gente puede sumarse? Bueno, todo lo que la gente quiera colaborar va a ser bien recibido. Como decía usted, ropa en buen estado, elementos de higiene, alimentos no perecederos, colchas, bueno, nylon, tarimas, elementos de cocina, porque la olla popular en el asentamiento, por ejemplo, se hace con dos ollitas y dos cucharas que tiene una vecina en su casa. Y así con lo que tienen hacen. Así que todo va a ser bien recibido. Las donaciones se juntan hasta el 22 de julio. Las pueden dejar en el Cevil, que es un centro cultural que está en SQ 871. Las pueden dejar en el Brujito, que es el camioncito de lomos, que está en Barrio 920, en la Plaza Guaira Taura. Ambos lugares tienen amplitud horaria, así que, bueno, pueden dejar por ahí. Y nuestras redes, colectivopsi.catamarca, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden contactar para, bueno, acordar cómo buscar las donaciones también. Licenciado, le hago un punto aparte y cierro con esta pregunta para consultarle acerca de la profesión en sí. Usted mencionaba que son uno de los sectores de la salud que están frente a la pandemia, nada más y nada menos, y que por ahí no hay un reconocimiento más fuerte a comparación de otros sectores. Pero, en particular, ¿qué análisis hace de la salud mental de la gente, de la sociedad, en este contexto de la pandemia, donde uno prende la radio, prende la televisión, lee un diario, y lamentablemente hay siempre malas noticias por la cantidad de muertes, de casos positivos. Si bien fue bueno las habilitaciones que se han conocido ayer, pero, ¿vemos una gran afectación, o ustedes notan una afectación en la salud mental en este contexto? Sí, por supuesto que sí. Mucha gente ha cambiado su cotidiana edad, la mayoría ha sido afectada por pérdidas, tanto de seres queridos, como de trabajos, económicas, bueno, de distintas actividades que realizaban. La actividad escolar se ha visto trastocada, o sea que eso ha generado, sobre todo en los adolescentes, muchísimo riesgo. Yo creo que es importante estar informado, pero que también hay que tener en cuenta que cuando hay una persona muy afectada por estas cuestiones de la pandemia, hay que poder apagar la tele y pedir ayuda a un profesional, ¿no? Porque también estar solo viendo lo malo, por eso también esta campaña hay que ir a apuntar a que los problemas tienen solución. Y si no se puede solucionar solo algo de eso, es importante poder contactarse con un profesional. Porque a veces algo que parece terrible para alguien puede ser acompañado y se pueden inventar nuevas estrategias para afrontar esas dificultades. Entonces ese me parece que es el mensaje más importante. Y bueno, aunque haya malestar, hay que encontrarle la vuelta y no sentirse solo. Para eso estamos los...